Hola a todos, señores, espero que estén muy bien Este videito es súper cortico simplemente para darles la primicia De que próximamente en mi canal de YouTube Que por aquí abajito se los voy a dejar para que si no se han suscrito Corran y se suscriban por favor que se los voy a agradecer con todo mi corazón Pero bueno, en mi canal de YouTube como les venía diciendo Voy a grabar próximamente un video en colaboración con Parándulas en Fuego Que por aquí abajito también les voy a dejar su Instagram para que también lo sigan Puesto que esta página es una página muy dinámica y divertida Así que no se va a aburrir nunca Lo único que les puedo decir de este video Porque por ahora no puedo decir nada más que el título del video Y este video va a tener por título 10 fotos, 10 imágenes de mi provincia que te harán amarla al instante Nada señores, espero que estén ahí pendientes cuando salga este videito Yo los voy a mantener al tanto Y nada, un besito bien grande No, mis doscientos cincuenta y dos besitos Y nos vemos en el video Muah No, mis doscientos cincuenta y dos besitos